Hola, me llamo Senora Turner y yo soy la maestra de la biblioteca allí en Jarman. Hay una escuela aquí y hoy quiero hablar con ustedes sobre un libro se llama Miss 2015 y está escrito por una autora que se llama Kat Fajordo y ella, bueno este libro es un libro que me gusta mucho y adentro de este libro hay una chica y se llama Sue y esta chica tiene 14 años y va a cumplir 15 años y a ella le encanta estar con sus amigos y le gusta leer y le gusta escribir libros de cómicas con todos sus amigos y está en la escuela pero es el fin de la escuela por el año y es vacaciones de verano y ella quiere ir con sus amigos a un campo de los niños para disfrutar y charlar con sus amigos pero sus padres dice que tiene que ir a un viaje, un viaje a Honduras y ella, la familia de dos, la mamá y el papá vive en Honduras entonces ella tiene que ir a este viaje y no se puede estar con sus amigos entonces está un poco triste y no sabe la familia allí en Honduras muy bien. entonces se va a este viaje y están todos los abuelos y los tíos y los primos y ella no conoce, ellos antes, les conoce muy bien pero durante este viaje tiene que estar muy lejos de la ciudad también entonces no hay texting de teléfono celular y no hay internet entonces ella está un poco triste porque no se puede comunicar con los amigos pero lo que pasa es que ella empieza a conocer sus primos y sus tíos y su abuela muy bien y ella encontrar algo de su misma en este país este país de sus padres entonces pero ella no quiere esta quinceañera pero ella va a encontrar que va a tener una quinceañera y no le gustan los vestidos así largas y rosadas y este es un vestido cuando yo era jovencita como Sue ella vivía en España y compre este vestido es de España y no es de quinceañera pero es de Sevillera entonces es un poco es un poco es un poco como quinceañera pero ella no le gustan los vestidos así entonces tienes que leer este libro para saber lo que pasa con ella y con todos y que tiene que tener esta fiesta de quinceañeras y que tengas un buen verano y también que lees este libro va a tener quinceañeras y que tengas un buen verano y también que lees este libro va a tener vas a encontrar algo muy divertido.